Gracias. Gracias. Estoy aquí en esta casa, cada vez que vengo aquí me da cosa todavía. Vale, el paper está en movimiento, ¿vale? De hecho, ayer teníamos los últimos resultados, las tablas las ha hecho mal nuestra mañana, hemos mandado las slides ahora hace un momento, al ser que va a discutir, con perdón. No, lo que le hemos mandado, ¿vale? Y una de las cosas es el título del paper, ¿vale? El título del paper va a cambiar seguro, ya veréis por qué, en el momento está genérico, pero lo vamos a centrar en algo más específico. Se trata de poner nervioso a mi todo y a hacer durante la presentación. No soy Laia Speaking, soy Toni, y conmigo están Manu y David Roche, que es un matemático que tenemos en el IRAP, que no se ve justo las siglas, es un instituto de recerca de evaluación de políticas públicas en la UIC, en transición a la Cataluña. ¿Vale? Os voy a ser sincero, o sea, la motivación es, ¿por qué? Bueno, porque tienes los datos, lo puedes hacer, se te ocurre... Bueno, pero la pollution, ¿a quién afecta más? Pues a los elderly y a la gente joven, ¿vale? Entonces nos vamos a centrar en gente joven, que era para un colectivo de los cuales tenemos datos. Se podía hacer también para elderly, pero en el paper no lo podemos montar que sea idéntico, porque las clasificaciones son totalmente diferentes, y nos vamos a centrar en niños, ¿vale? Bueno, de Previous Literature, esto es divertido, el otro día pensaba, antes cuando preparaba esto, vamos con retraso, porque estamos escribiendo esto en el año 2022, y claro, yo recordaba hace, no sé, como ocho años, haber ido a Lund, a una sesión de workshop econometría, que hablaban del ruido de los aviones, cómo afectaba, según vivía la gente al lado, y luego buscando películas hemos visto que hay literatura ya desde el año 2004 en economía, que hay cosas muy antiguas sobre esto. ¿Qué está trabajando la gente? ¿Mortalidad? El de río infantil. ¿Mortalidad? Sí. ¿Congestión? ¿Tráfico? ¿Salud? ¿Sobre todo salud centrada en asma? Hay cosas más divertidas, yo no las creo, bueno, quizás cito yo, ¿no? De rendimiento académico y polución, yo no las creo. Hay cosas con datos diarios, con datos diarios, datos diarios, eso no, tiene una consecuencia directa en una visita inmediata, es imposible, o sea, es el acumulado de la exposición a la pollution y no es el dato, sí que para una visita en un centro hospitalario puede que sí, pero no como visitas médicas conectadas a... Entonces, hay un montón de literatura antigua y nueva y es un tema que está muy tanto. ¿Vale? Que es el paper de Jans, que es su tesis doctoral y que hace cosas específicas para grupos de niveles de renta de niños y cómo afecta, en este caso, al PMD. Y luego hay un paper que no lo he puesto aquí, que es de Uguina, que es de American Economic Review, que utiliza unos instrumentos que nosotros vamos a utilizar después. ¿Vale? Pero en literatura hay arraudadas, ¿vale? En España hay poca. La gente que está haciendo esto es gente que está haciendo epidemiología o tema del ambiente, pero en economía hay menos. Si me equivoco, me decís lo que quieras. ¿Para qué contribuemos nosotros? Bueno, a menos que sepamos en cuatro cosas. Una, utilizamos ID's, similar a este paper de la American Economic Review, donde utilizamos una serie de instrumentos que son cambios en las ráfagas de viento, moderadas o por encima, en la escala de Dufort. Saharan Das, o sea, esto que oís del polvo sahariano que está tan de moda ahora, pues esto también utilizamos. Y luego la niebla, que también es mala, que hace que se concentren las partículas de polvo. Nos centramos en algo que la gente no ha hecho antes, la gente hacía cosas de mortalidad de fía o asma. Nosotros vamos a ver un montón de respiratorias juntas y vamos a aportar en eso. Una de las dudas que tenemos todavía es si vamos a seguir manteniendo derma, pero en principio sí que de momento lo vamos a... Derma, cuando digo derma, es dermatitis apótica, ¿vale? Que es una enfermedad que es muy prevalente en niños en España. Bueno, vamos a ver el efecto socioeconómico también, a partir de unos datos que hemos podido tener acceso. Y otra cosa que hacemos es que, a diferencia de lo que utilizan los papers habitualmente, que es distancias, pues radios de 25 o 40 kilómetros de distancia. Bueno, ahora explicaré las distancias sobre qué. Vamos a utilizar una técnica que es diferente que se llama Spatial Freaking, Spatial Temporal Freaking, que es que hay misalignment entre donde vive la gente y donde están los centros proveedores de salud, con lo cual esto hay que corregirlo. Que yo sepa, en España solo lo único que ha hecho es la karma, ¿no? ¿Saurina? ¿Saurina, no? La karma, la te llamara. No, porque la he visto y digo... Lo único que hace esas cosas aquí es Marsae, ¿vale? Que hace cosas y las ha vinculado con ella y con alguna otra cosa, ¿vale? Entonces, vamos a aplicar esto. Esto es un coñazo porque cada variable... Perdón, ¿eh? ¿Estoy grabando? Cada variable la tengo que distribuir espaciotemporalmente y tardo un día y medio en calcular esto. Ahora estoy haciendo lo mismo con Radiation para un tema nuevo que yo colaboro con Salud Pública, que es de Gripe, y lleva iterando porque... Perdón, hacemos computación evolutiva también para encontrar los parámetros y lleva una semana calculando solo una variable, ¿vale? Con lo cual, cada vez que Manu me dice hay que calcular este en trigging, pues nos coge... Nos coge uno. Nos coge uno. Vale. Vamos a... Vamos a calcular incidencia de visitas, ¿vale? Datos poblacionales para una serie de enfermedades que están adquisitadas para todos los niños de Cataluña, ¿vale? Y hemos recogido por cada centro de primaria cuál es la incidencia, en ese caso, mensual. Hemos recogido el dato a nivel mensual y lo hemos multiplicado por 10.000 niños para tener una medida que sea fácil lectura, ¿vale? Hay gente que los multiplica por 100.000, nosotros lo vamos a multiplicar por 10. Y vamos a hacer análisis para tres tipos de variables. Empezamos haciendo una a una, pero no tiene sentido porque la incidencia de algunas de ellas es muy baja. Hay más que se podrían hacer. Tú lees literatura de esto y están metiendo cardiovasculares, hay más cosas, pero nos vamos a quedar en respiratorio, ¿vale? Entonces, respiratorio, siguiendo consejos de alguien que es médico, no nosotros, las hemos separado en Lower y Upper, ¿vale? Vamos a hacer un total también. Hay que decir que hemos buscado todos los códigos estos para cada enfermedad y sobre 1.300.000 niños hemos tenido que buscar solo las visitas de código primario. No hemos incluido las que aparece como secundario el diagnóstico. No lo he dicho, pero esto es de un trabajo que nos está ahora allí, cada vez queda menos gente en el online, con Irene Sánchez sobre... Hemos hecho una radiografía de asma, nasal poliposis y atopic dermatitis en Cataluña. Es como un atlas de todo. La prevalencia, el consumo de fármacos, de la gravedad, bueno, de costes, y es por la razón por la cual tenemos los datos, ¿vale? Y aparte de esto tenemos atopic dermatitis. O sea, vamos a unidades proveedoras que le llamamos un 503, hay 503 unidades, centros de primaria, sobre los cuales tenemos el dato mensual del total de incidencia para estos casos de enfermedades. También el STANIM, perdón, también los tenemos. Pero no lo hemos hecho porque la variabilidad, lo voy a enseñar después, es mucho más pequeña. De hecho, el paper de Suecia es sobre hospitalización, o sea, casos más graves, pero lo tenemos calculado. ¿Vale? ¿Y Chile? Chile es hasta 18. ¿Cero? De 0 a 18, sí. Esto va cambiando con el tiempo, porque soy un anciano según mis hijos, pero para mí Chile es de 0 a 18. Vale. Los datos. O sea, cada uno de mis proyectos, pues he oído a Patrick que ha tardado dos años y está esperando no sé qué. Esto hace, no sé, empecé en el 2016 o 17, y pues bueno, ahora vemos el resultado de cosas. Pero no sé, yo he tardado... Hay algunas que están colgadas, y los datos de polución sí que están transparentes, pero otras tienes que escribir... Bueno, perdón. Hay más. Hay más. O looters. Pero, por ejemplo, NO2 está contenido dentro de NOx. PM10, que es el que utilizamos, no es el mejor. Habría que utilizar PM2.5 o PM1, pero no hay datos para este periodo, para este tipo de... para estas estaciones. Corro mol, pero no me vais a echar. Y tenemos datos diarios, ¿vale? Con lo cual al final hemos calculado datos agregados medios mensuales. Pero hay más polluters. No los utilizamos, ¿por qué? Porque no hay suficiente... O sea, desde el 2013 que empieza esto, no se recogen todos los polluters en todas las estaciones. Con lo cual preferimos... Y luego hemos visto que la literatura se centra en PM10. ¿Vale? Porque el resto de polluters no se sabe por qué, es algo que está todavía discutiéndose, no son tan conclusivos los resultados. ¿Vale? Con lo cual vamos a centrarnos en PM10, sabiendo que es PM2.5 o PM1 el ideal. ¿Vale? Nos falta hablar todavía con alguien, pero no nos han dicho todavía que sí. Alguien que sepa de polluters para conocer más todavía sobre el tema. ¿Vale? Como economista leyendo sobre los polluters. Vale. Y esto es lo que estaba diciendo del misalignment, que hemos tenido que espacios temporalmente, interpolar para todas las variables y cada una de las que utilizamos. Todas. ¿Qué utilizamos? Bueno, del meteo. Estos las tienes que escribir para que te las manden. Tardan un tiempo. Pero te acaban mandando pues las que necesitábamos nosotros, que era básicamente lluvia. Hay que utilizar la lluvia como instrumento, aunque no es el mundo ideal. Temperatura máxima mínima, amplitud térmica, hay radiación, hay humedad, hay un montón de cosas. Después, pasado el tiempo, pedimos los datos del viento, el viento diario. Con el viento hemos calculado la rosa de los vientos, de dónde viene cada viento y hemos contado el número de casos que hay ráfagas moderadas o superiores en la escala de workforce. ¿Vale? Porque eso lo vamos a utilizar como instrumento que es similar a lo que hace hidroquina en California con instrumentando los vientos y Zipfing también lo utiliza multiplicando por las por las direcciones de viento. Hemos cogido ocho, pero podríamos haber cogido más especificaciones en todo esto. Vale, los datos de polen hay que pedirlos a autónoma. Me dijeron lo que quieras, pero 1500. Digo, bueno, con una variable de control me lo dejas por 700 y pagué 700 y tengo los datos. Me da igual. Me da igual. Y son los polenes que afectan a las vías respiratorias. Y esto sí que consensuado con los médicos del clínico que nos han dicho cuáles son los polenes que en España afectan más a... O sea, que no sea el efecto de la polución, sino que ese mes simplemente ha habido un incremento de alguna de las... de los latinajos que está ahí por aquí que implican un incremento de respiratorias. Los datos de polen ya lo he dicho antes, pero entonces tuvimos que pedir porque hay un paper de hospido y no sé quién más, que utilizan para sick leaves, o sea, para bajas laborales, utilizan las saharandas, pero el ministerio sólo cuelga, pues en el noroeste o en el noroeste, ha habido tres días que ha habido polen. Este mes no. Escribimos a... a los que dan datos y para menos estaciones, pero nos pasaron los días que había habido... Calima, Calicha, en cada una de las estaciones. Igual, Krigin otra vez, ¿vale? Y después buscamos para tener algo en nivel socioeconómico de control, el importe de las compraventas en cada municipio de Cataluña, nuevas, y esto sí que lo... lo alisamos para no tener puntas debidas a cosas que sean esporádicas, ¿vale? Esto lo hemos vinculado como es código postal, lo hemos vinculado con... con el código de munición. Vale, estos son descriptivos del tipo de incidencia que tenemos. Yo digo que podríamos haber cogido algunas y hacerlas por separado como hace la gente con asma, pero al final nos vamos a centrar en estas de aquí, que son las incidencias para estas diferentes enfermedades. De las total respiratorias que básicamente son inferiores y después atopic dermatitis que es algo que está creciendo, aunque siempre cuando hablo con los clínicos tienen dudas de que todo lo que se apunte como diagnóstico de atopic dermatitis realmente sea atopic dermatitis. Pero bueno, this is not my fault. Y eso es lo que decía Judith, ¿vale? para el tema de hospitales la incidencia es mucho menor porque son puntas, es decir, es alguien que ha tenido asma y por culpa de ese asma acaba hospitalizando urgencias. Es mucho menor la variabilidad. Por encima de Laia está el valor medio de nuestro polluter estrella, pero esto... Luego me dice Patrick que soy yo soy yo el que no habla y es culpa de Laia que está todo el día hablando. No, no. ¿Me puedo mover? Aquí, vale. Vale, pues la media es esto. Esto es importante ¿para qué? Esto es la media mediana, es importante para ver el efecto final que encontramos con el impacto realmente cuál es, ¿vale? Y estos son los instrumentos que tenemos y algunas variables control hay muchas más, pero he puesto esto. En realidad no se puede decir gas, pero de momento se ha quedado ahí. ¿Mensual? Ya, el problema de puntas máximas es que tienes que coger un threshold, ¿vale? Entonces coges el threshold que había antes en la Unión Europea, antes que tú eres al área, ¿vale? Y era uno, lo quieren bajar a 20, es otro ahora, ¿20 por qué? Es como el que le estereó, le da dos 20 y ahora es 200. Es algo que estamos discutiendo, pero se podría coger. Igualmente, eso es una pérdida de información porque vamos a reducir el valor continuo a una medida de estar por debajo o por encima. Entiendo lo que quieres decir, pero en el... Es diferente, sí, pero es contra un criterio subjetivo que alguien ha establecido y que ha querido cambiar en el tiempo y que va a variar en el tiempo. Yo estoy diciendo que lo que tienes es una medida continua, es que... A ver, ¿cómo estoy yo de salud hoy? Pues os puedo decir un 8, pero también puedo poner un 0 o un 1. Esto acabaría siendo lo mismo, que estoy por encima o por debajo del umbral. Eso es lo que estás proponiendo, ¿no? Contar el número de... Bueno, porque mi duda es si tu efecto en la salud es por una extensión suave pero prolongada o porque... ... ... ... ... ... Sí. Sí, son... No es la misma, pero sería... Sí. Se puede... Se puede mirar. Se puede mirar. Vale. Estas son las series... Mario, ¿querías hablar? Estas son las series... ...que las... ...las hicimos ayer, entonces me di cuenta de un error que había en el CO2 ayer. Para el lower APE respiratorio, ¿cuáles son las evoluciones? Bueno, las que... Básicamente, total respiratorio está liderado por lower respiratorio, ¿vale? Y lo otro es... La incidencia es mucho menor. Y estos son los polluters que están en medios, en escalas diferentes, en medidas de unidad diferente y... Claro, unas las hemos graficado contra la derecha, contra estos valores. La que nos vamos a centrar es esta de aquí, el PMDF, que justo está bajando. Es divertido porque algunos papers... Suecia, por ejemplo, es un país con poco... poco polluters, pero claro, Manu me discutía. Bueno, España es muy bajo, pero la variabilidad es grande y quizás donde estamos ahora mismo nosotros es una zona con una incidencia superior a... no sé si es el experto. No puede confirmar, pero es un poco... 100.008. Sí. Sí, más te roban tenso. Bueno, este es el modelo, ¿vale? Incidencia, donde la variable... Bueno, la variable clave para nosotros es PM10, vamos a ver el efecto PM10 y vamos a controlar por todos estos weather, pollen, sociodemographic variables, que son... sobre los que utilizan cada mes, tenemos niveles de copago y algunas otras medidas, gender, female, algunas características de los niños. Vamos a incorporar, porque Manu es un fan de los efectos fijos, un montón de efectos fijos. Yo también, ¿eh? Son trimestre por año, mes específico del año y unidad proveedor, ¿vale? O sea, son un montón de efectos fijos. Ah... Vale, aparte de esto, placerizamos, ahora estamos planteándonos si placerizar un poco más todavía, pero placerizamos y ponderamos por lo que es de representativo cada unidad proveedora, hacemos OLS y IBS, ¿vale? Donde IBS, lo que hacemos es utilizar esto, las WIND que varían para cada rosa del desierto en cada unidad proveedora después del Krieging, PLAS, de SAHARANDES, que lo que hacen es contemplar los volúteres, y la niebla. Vale, estos son los instrumentos para ver que haya suficiente variabilidad, este es lo de los vientos y esto es lo de la... Bueno, esta no la utilizamos al final, esta es la buirina que se llama MIS, pero al final utilizamos solo la boira y la... y la... ¿Varía en el tiempo? ¿Y de...? ¿Cómo? No, varía... Varía por un... Estos son datos mensuales Sí. para todas las unidades proveedoras, pero dentro de cada unidad proveedora luego hay variación. Vale, será... Varía en el espacio. Sí. Varía en el espacio, un día en tiempo. pero es que si no tengo que poner los cateplot con la desviación estándar que también lo tengo en Chile bueno, esas son las tablas que hemos puesto esta mañana que las calculamos ayer tenemos OLS tenemos IV solo para PM10 y tenemos también lo otro que teníamos en mente, que todos los polluters o los metas como control también son en dos pero lo que hacemos es tenemos suficientes instrumentos en principio porque tenemos un montón de vientos, las saharandas y podemos meterlo mainframe, muy rápido no me podéis decir nada encontramos objetos adversos que son más grandes que los de OLS son robustos a las especificaciones que hacemos y esto como me lo ha cambiado los de un man vale, son él me aguanta cada día vosotros tú no me aguantáis este ratito esos son incrementos del 3% vale únicamente una unidad que significa incrementar el PM10 en 4,5% significa incrementar el outcome en un 3% vale esto es robusto a la inclusión de todos los otros polluters y como estimemos básicamente es lower respiratory el total respiratorio básicamente es lower también encontramos efectos adversos sobre derma el porcentaje es menor ya no está aquí pero creo que era no llegaba no llegaba al 1% ahora no lo he visto esta mañana y al igual vale y esto ¿qué hacemos? vale hacemos cluster analysis según niveles de copago y clusterizamos en 4 tipos de regiones ricas o pobres los centros proveedores luego para comprobar que realmente esté bien esto ¿qué hacemos? gracias a Dios que tengo el IRPF medio para cada código postal de toda España y puedo verificar que cada clase realmente está identificando zonas más ricas que los pobres ¿vale? con lo cual hemos calculado lo mismo esta es la especificación con todos los efectos fiscos y tal y 3,1 será niveles inferiores de renta 2,8 medios bajos 2,4 medios altos para los ricos 1,4% después de controlar las reglas también que está el hosting prices como medida de control del income de la zona ¿vale? variando en el tiempo cerrar el paper bueno miles miles es para ver es para ver si estáis atentos si no quiere hablar puede hablar lo que quiera vale gracias por el interés no he bebido agua me has ocultado información decía que me ha ocultado información pero está ya está ya está fíjate 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 bueno me has ocultado información como decía voy rápido por el tiempo si no como la comida ha sido frugal que se agradece el oxígeno de vuestro estómago no se lleva su concentración y lo mantendos todavía a estas horas en el cerebro bueno gracias de verdad por la participación como evaluáis como junta directiva de AES como comunicación me tenéis que hacer una foto por cierto porque como como no me puedo autofotografiar pues si me la hacéis me sacáis el lado bueno de la calva y cerramos no gracias en serio por además por la universidad para mí sentimentalmente además estar en esta aula estuve hace 20 años 21 pero estar en una sala de UNES-YUC pues ya lo he puesto en Twitter antes para mí es emocionalmente intenso porque lo conocí personalmente él tenía muy buena relación con Valencia y y debatía con él el copago se me pone la piel de gallina de hecho lo aprecio mucho y le he hecho algún he tenido oportunidad de hacer algún homenaje porque trabaja en hospitales que los inauguró él de hecho bueno dicho esto gracias gracias a Padway por la ese apoyo que nos ha dado este año a la parte de Valores y se agradece mucho con esta participación hacía 3 años que no nos reunimos presencialmente y y entro un poco porque estoy aquí pues porque me dediqué a la salud ambiental sobre todo como decía pues con residuos hospitalarios es de lo que nadie quiere hablar presenté a varios grupos hace varios años sobre todo también en AES pero bueno es sembrar porque luego surge cuando vi vuestro trabajo pues la verdad es que fue emocionante de la misma forma esta línea y directamente pues esto es algo que utilizo desde 2009 de hecho publicado en The Lancet como editorial el cambio climático es la manera de hacer el global más grande del siglo XXIX estoy convencido de ello y por ello trabajo y en vez de hacer una presentación digamos bueno un trabajo de evaluación así me lo planteé con vuestro artículo voy a ser evaluador voy a darle escaña elegante porque como como a él le aprecio es que la categoría es estimado apreciado y querido me vas a poner rojo pero bueno esto luego lo tenéis no hace falta que tengáis apuntes como decimos en inglés no toméis apuntes que luego lo tenéis todo bueno las preguntas que os lanzo ¿cuál puede ser la aportación real desde la economía y la salud? de la economía y la salud antes polemizábamos a esto se han dedicado la epidemiología los epidemios vale salud ambiental por supuesto pero y la economía la economía y la salud específicamente ¿qué hace en este en este entorno de cambio climático influencia contaminación atmosférica en este caso el mundo es tan amplio que como habéis ofrecido tantos datos yo al final lo que voy a decir es reducir intentad acotar porque si no os vais a volver locos ¿por qué no relacionado por ejemplo el efecto de la contaminación? son preguntas que os lancé con el coste social que representan el sector infantil y de sus familias yo aquí pongo ahora varios os pondré en la siguiente slide varios ejemplos pero coste social coste social que si a ti diagnostican y no puedes pagar los fármacos de entrada ¿vale? esto es importante para esas familias desfavorecidas y luego como también antes estaba comentando un pequeño comité el ambiente interno el ambiente interior el doméstico es muy importante y escasamente se tiene en cuenta ¿cómo favorece? las familias pueden mejorar por ejemplo el mero hecho de pintar las paredes con pintura antihumedad esto con los niños alérgicos es muy problemático y no pueden hacerlo como soy muy de alianzas y en AESA se me conoce en esta línea habéis estado contactado con grupos establecidos INMA es el clásico lo que pasa es que INMA se dedica solamente a neonatos feto edad fetal periodo fetal y luego se evoluciona exactamente pero tiene estudios muy muy interesantes que tuve oportunidad de valorar al final os he puesto unas referencias para que las tengáis en cuenta si os sirven trabajan en ciber etc unidades de pediatría ambiental hay una clásica histórica reconocida en Europa de hecho que está en la Rishaka en Murcia y luego tiene su homólogo que ha crecido en estos últimos años en Cataluña como lo veis en Garrocha os he puesto el hipervínculo y os lo he dejado marcado para que luego si queréis acudáis directamente tienen muchísimos datos llevan más de 30 años en este caso trabajando y especialmente son equipos de pediatras y enfermeras pediátricas y luego que no se ve porque la ya nos tapa como decías las Naciones Unidas tienen un área dedicada específicamente a este punto con datos interesantes bueno principio precaución esto que dices bueno ante la duda por si no lo habéis tenido en cuenta pues prevalece si no hay evidencia en una situación de incertidumbre esto está publicado en 2005 en revista España en la salud pública os he puesto la referencia también para que acudáis a ello pero un poco sirve para refrendar cuando no hay evidencia pues justifíquese las medidas que tengas que tomar ante esa duda al menos que lo que lo tengáis en esa línea y luego me pregunto pues fijaos Barcelona área metropolitana los datos que habéis tomado es verdad con esas dos variables tiempo espacio está el volumen de datos que debéis tener es bestial pero en este caso yo esto me lo planteaba pues algunas personas aquí yo estuve viviendo casi dos años año y medio aquí en Barcelona entonces iba y venía todas las semanas en el Euromed cuando llegaba a Tarragona no acabo de Tarragona a Tarragona el olor ¿de qué? de la mayor área petroquímica del sur de Europa si no me equivoco ¿cómo están esas salud respiratoria de esas niñas o niñas que viven en Tarragona? es importante Tarragona la suerte que tiene si no sabéis precisamente son los vientos que son más potentes que en esta área ¿vale? os he puesto los hipervínculos por las estaciones climatológicas y de ayuntamientos en este caso Madrid Madrid o sea Madrid cuando te acercas a no sé 50-60 kilómetros si se ve la masa negra claro como está la meseta a 700 metros de altura es una masa negra esto pasa en otras grandes ciudades claro Barcelona no pero Madrid se ve Valencia yo como soy en fin de Valencia al Cabañal como a veces me he preguntado de Valencia no yo soy el Cabañal de la playa a mí esto me interesa y sinceramente no he encontrado grupo y buscar investigación al respecto nadie se atreve a publicar ¿qué pasa después de las fallas? yo llevo más de 10 años haciendo fotografías desde puntos alejados hay una masa negra pero de como decías partículas por medio de plásticos ¿por qué? porque cambió yo cuando era pequeño pues utilizábamos cartón digamos que era más ecológico el material las fallas y ahora son pinturas pinturas que además terminan en la calle esto es brutal estudios de la época de finales de marzo april del aumento de urgencias hospitalarias por reagudizaciones de crisis asmáticas yo no he conseguido un grupo que me apoye ¿por qué? porque si hay un grupo que en Valencia se dedica a esto el año siguiente somos la falla del Ayuntamiento de Valencia ¿me entendéis? no, no, no os reís pero es que no lo he conseguido y yo me asusta porque yo insisto y me miran en fin me miran mal me miran mal pero os lo pongo una parte importante que también pasa en Cataluña precisamente esto casi me han matado en varias zonas del área de la albufera por el arroz ¿vale? pues la paja los rastrojos ahora hay algún ahora hay algún proyecto de no quema de esa paja ¿vale? de reutilización menos mal pero no toda y se quema se quema grandes volúmenes entonces pues hay épocas me faltan los naranjos los rastrojos de los naranjos que sabéis que Valencia está rodeada y el arroz es brutal entonces se reagudizan las crisis de hecho en EPOC y en niños sobre todo en EPOC que acuden ahora luego lo veréis o a hospital o al PAC atención continuada que no sé si lo tenéis pero es importante porque hay muchos que no van a hospital van a atención continuada y lo solventa ¿vale? y luego el ministerio que también tiene alguna referencia al respecto añado damos por hecho la relación al tema es vital se va a decir brutalmente vital ¿por qué? porque a largo plazo niñas, niños con problemas de asociación respiratoria evita EPOC y cáncer de pulmón ojo además hay evidencia al respecto vuestro objetivo lo hable como mínimo mejorar legislación normativa calidad del aire interno insisto y externo porque hay mucho debate en España no tanto en el ámbito del Estado pero respecto al ámbito el ambiente interno el doméstico sobre todo por ejemplo el ambiente de tabaquismo clases sociales bajas medias que fuman más los primeros afectados son las niñas y niños eso es otra que es importante en ese nivel de contaminación el acceso que habéis tenido a los registros maravilloso ha habido un punto que ya me ha aclarado Manu le he preguntado esto de las visitas especialistas no las tenéis vale me lo ha aclarado por eso me habéis ocultado información niñas y niños jóvenes es delimitar es tan vasto que de 0 a 18 los pediatras lo que hacen es ir aumentando y ahora los psiquiatras la nueva especialidad que sabéis que surgió el año pasado en todo el Estado de psiquiatría y ahora van los psicólogos de salud mental infantil infanto-juvenil infanto-juvenil está a los 16 de hecho pero edad pediátrica como tal sabéis que es hasta los 0 a 14 y 364 días es como está regulado en el Sistema Nacional de Salud pero a qué edad neonatos preescolares escolares hasta los 12 años yo acotaría en esa línea luego ¿por qué 2013-2017? entiendo que es por los datos pero claro lanzáis la 109 sistemáticamente ahora hace 3 años en enero del 2019 se clausuró en todas las comunidades autónomas claro los tenéis en 109 pero habría que recodificar ese es el consejo vale entonces me callo pero como habéis ofrecido 109 lo iba por ahí ¿vale? porque si no no se actualizan vale os lo puse como pregunta os puse el hipervínculo a la web pero digo es interesante hacerlo de hecho sale la 11 ya ahora sí sí no a ver en Estados Unidos se ha llevado varios años con la 11 de hecho pero aquí siempre vamos con retraso la dermatitis atópica que lo has lanzado antes ¿por qué? ¿por qué la dermatitis atópica? me he ido a la última perdón perdón y EPOC EPOC es adulto evitar enfermedad por una estructura de etapa adulta no encontraréis niñas niños iba en esta línea ¿vale? por evitaos nivel de asistencia lo ideal atención primaria urgencias de ambos ámbitos y atención hospitalaria luego os lo identifico determinante social lo que os comentaba antes copago fármacos nacionalidad ¿por qué? si son todas incluís al menos en el ese abstract que habéis ofrecido fecha de éxito de función yo intentaría limpiar todo esto quitarlo para evitar morraya la geolocalización el polvo del Sáhara pues esta foto yo como en fin soy un amante de hacer leer de la montaña hoy soy un verano esto es de hace un mes y pico eso sabéis que llega hasta allí en Valencia como está lloviendo tanto en estos últimos meses no nos hemos visto tan afectados pero esto es venasque o sea hacer leer de hecho he puesto el el referente de la fotografía porque es de de Twitter para que veáis hasta donde llega pero esto es ocasional es cierto que el Sáhara nos amenaza y sigue creciendo tenemos zonas desérticas en la península por cierto pero es ocasional no le doy tanta importancia eso a donde a donde iría pero es importante las referencias que ofrecías las paso sí sí eso es que va creciendo eso es así eso es cierto otra vez vale y encima yo voy voy a pasar rápido introducción delimitar de forma clara la pregunta la contaminación atmosférica como os decía las patologías respiratorias me centrarían en el asma alto coste de la farmacoterapia el copago como antes os comentaba es interesante hay referencia pero también valorar las condiciones de higiene doméstica las visitas hospitaleras sería importante ¿por qué? porque la niña a niño que es problemático entre comillas para primaria se deriva hospitalaria casi ni aparece ya porque solamente va por las recetas el smog por ejemplo esas partes eso en agosto que las niñas salen más al aire libre se lo comen literalmente porque el ozono arriba está muy bien pero abajo a nuestro nivel en verano sabéis sobre todo en agosto es la época clave el polvo sahariano polinización el olivo por cierto el olivo hay zonas de de Cataluña que es importante y es mayo-junio como no os lo he visto prefiero lanzaroslo estaba muy interesantes los datos que habéis utilizado precios medios de la vivienda ahora como los he explicado mejor me parece fenomenal pero yo donde iría niñas y niños con diagnósticos activos por zona básica de salud eso es lo que os he puesto datos de precios de farmacológica los datos que me habéis ofrecido los he analizado por sección si puedo ofrecerse una visión de mayor relevancia para variables climáticas tenemos un problema en áreas de alta concentración humana Barcelona y ahora metropolitana Tarragona en este caso los resultados es demasiado obvio que una mayor exposición a la contaminación aumenta las patologías aumenta el consumo de fármacos me lo lanzaba como pregunta más contaminación más patologías respiratorias pero también hay ese es el que os decía por ejemplo por tabaquismo pasivo y la higiene como son las condiciones de cada vivienda ofrecerlos mejor por nivel de contaminación atmosférica patología grupos de edad sexo situación socioeconómica y ubicación geográfica luego hay un párrafo bueno que esto por el hasta que me ofreciéis eso está el párrafo es vale ideal y a cabo foto fija intentando hacer una evolución de dos lustros más cuando se tiene que valorar la contaminación el nivel de contaminación si es posible esto es el ideal grupos de edad pediátrica diferencias por sexo por zona básica de salud con diagnósticos activos como es la prescripción farmacéutica el volumen de atención es en esas tres áreas pediatría de atención primaria urgencias hospital y atención continuada pediatría hospitalaria y vincularla por cap zona básica de salud código postal como bien apuntabais con ese nivel de contaminación por zona básica pero eso sirve de destructivo porque luego si lo haces en el área básica tienes que calcular el centroide con lo cual ¿dónde está? ya es del centroide pero todo el área básica de los diferentes centros de primaria es más relevante lo que decías vuelve atrás bueno aquí lo que decías que ha sido casualidad que esta semana era el día mundial del asma por edad el problema es que al principio según como desagregues vas a tener un montón de ceros y cuando tengas un montón de ceros tienes que explicar tienes que cortar la distribución y explicarla en dos partes con lo cual esto complica un montón nada pero bueno ya se está pues nada más yo decía cerraba con esta y luego daos las gracias al equipo y vuestra atención paciencia esfuerzo como os digo para participar en el taller unas palabras yo tengo varias preguntas cuando te canses la primera es en relación a los robasnes con la anidación de los errores estándares creo que quizás no conozco mucho esta literatura pero puedo imaginar que la distribución espacial o sea que hay una dependencia espacial en la distribución de los pues de la de la volución de la variable de tratamiento en este caso y quizás una manera o un robasnes a hacer en la anidación de los errores estándares es aplicar la metodología de Conley de Conley 2002 además es computacionalmente muy sencilla de aplicar para calcular o sea digamos así hacer la corrección para dependencia espacial en los errores estándares quizás quizás pudiera ser interesante eso en en relación a la a la identificación de los efectos quizás quizás suene un poquito fantasioso pero uno supongo que un revisor un poquito con mala baba podría llegar a a a preguntar o a plantearse si no habría personas que responden moviéndose cuando los meses que hay mala que hay mala que hay mala contaminación ¿no? de manera que en ese caso en cualquier caso creo que es importante tener en cuenta que eso te sesgaría los te sesgaría los errores te sesgaría los pero estamos recogiendo visitas que se producen en cada centro de primaria es decir si yo me he movido he recogido esa nueva visita en un sitio diferente no estoy no estoy cogiendo el individuo y asignándole un centro de primaria sino contando incidencia a nivel de centro de primaria está cambiando la composición de las personas que viven en el centro primaria porque en verano hay gente que se desplaza y utiliza en otro sitio y en ese mes no era eso claro incluidla la libre pero como es importante creo por esa movilidad digo hay dos o tres meses de temporada estival que pueden cambiar a un consultorio de playa por decirlo de esta forma o a un centro de salud de montaña pero libre elección en Cataluña es alta por el traslado o sea yo vivo en un sitio tengo el centro de salud pero me asigno o pido otro por un tema profesional claro ese es el punto como que yo creo no es tan grave porque en el peor de los casos el efecto de composición debería salir hacia abajo como que estás en los resultados son en y tengo tiempo para una más rápida la corto con esta me llama la atención que el que el coeficiente de la variable instrumental es mayor que el OLS entiendo que en este caso no es porque esté corrigiendo un error de medición sino porque no sé si no sé a qué se puede verse no sé si tiene que ver con el late con el con la variación en la contaminación concreta que es afectada por el instrumento o puede tener que ver con la corrección de la no lo he pensado bueno gracias por tus preguntas y por el interés en el paper y demás yo creo que precisamente sí que puede ser por un error de medida de hecho el error de medida clásico lo que crea es un error de atenuación ah vale que podría es decir el OLS está más sujeto error de medida que produce sesgo de atenuación que la EV la EV te corrige ese sesgo normalmente tiene error de medida porque es decir tú al final estás prediciendo cuál es el nivel de polución al que estamos expuestos nosotros aquí ahora mismo y aquí no hay una estación a la que tengamos acceso que esté midiendo el nivel de polución entonces hay una estación X en no sé a 5 kilómetros o a 10 entonces tenemos que es lo que es picotón y no del crí en espacio temporal o sea hay mucho error de medida no 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 o sea muy rápido porque yo creo que todos ya estamos un poco cansados pero en términos de magnitud tú has dicho un aumento si no recuerdo mal un aumento del 3% en las visitas por cada 4,5% de aumento en el PM entonces qué tan o sea cuánto es me cuesta entender la magnitud porque no tengo ni idea de esta área pero cuánto es un aumento de 4,5% en el PM en una unidad significa un 4,5% ya lo sé pero cuál es la variación en vuestra sample por ejemplo la media la media está de 22 creo que era 22 para la agencia europea si no me equivoco tiene un nivel de 40 objetivo 40 pero la OMS dice que a partir de 20 ya es malo ya hay efectos adversos de salud y el impacto que estamos midiendo es el aumento de un miligramo por metro cúbico en media sería pasar de 22 a 23 estás en un rango negativo digamos ¿Controláis por rural urbano también? porque la congestión va a ser diferente ¿no? por zona esto ya está o sea como recoges el centro o sea sería hacer un análisis de terapia si ves algo diferente al sí en esta nación sí pero a lo mejor ves resultados diferentes con magnitud sí de heterogeneidad o sea los dos son los genéricos o sea nos falta hacer todos los robos pero puede ser seguro que ¿alguna pregunta más? ¿Poni? ay Oleno ay te vemos ¿me veis? ¿me veis? ¿por qué no la vemos allí? voy haciendo el comentario que viene un poco en línea con lo que decía Laia vosotros controláis por el área básica donde está localizada ¿no? a nivel de centro de atención primaria ¿habéis visto si zonas igual contaminadas que tienen más proximidad o tienen más zonas verdes que otras compensan efectos es decir mirar efecto heterogéneo ya no tanto por rural urban sino dentro del urban si estamos mirando dos distritos de Barcelona o dos zonas si esto hace que se compense la contaminación es decir por el hecho de tener espacios verdes u otras cosas me suena a IS Global eso ¿no? ¿no? ¿sí? no digo que me suena a IS Global hay un estudio que ha salido mucho en prensa sobre esto pero no hemos mirado dónde están las zonas verdes de Cataluña o sea no lo hemos hecho no lo digo porque también mirando esto podría ser interesante en caso de que fuese fácil acceder a ver cuántos parques o cuántos árboles hay porque entiendo que el área de contaminación es más grande pero no es lo mismo un área básica con un parque más grande o sí o a lo mejor sí es por ver el efecto de todas estas zonas verdes como idea si no para el futuro ahí lo dejo que los ayuntamientos gestionan las estaciones en zonas más verdes lo dejo así si hiciéramos un paper de área metropolitana por ejemplo no lo haría sobre esto haría sobre zonas de congestión del tráfico por ejemplo me interesaría más eso que no para lo que hemos hecho nosotros eso se puede hacer pero como hay tanta gente haciéndolo y los que tienen datos muy buenos son los alemanes no lo haremos pues vamos a cerrar ya la sesión la última sesión y gracias Toni, Sergio y Manu por la presentación muy interesante y